Sale Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar y de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como él Y nunca más dejaré luz Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar y de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejaré luz Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Para que tú al volver Que nunca volverás Que nunca volverás Gracias.